Con la B se escribe baile. Con la B se escribe bajo. Con la B se escribe balde. Con la B se escribe balanza. Con la B se escribe balsa. Con la B se escribe banana. Con la B se escribe bandera. Ay, tan bonitas las banderas. Con la B se escribe baño. Con la B se escribe baúl. Con la B se escribe béisbol. Con la B se escribe bebé. Con la B se escribe beso. Con la B se escribe billete. Con la B se escribe bisonte. Con la B se escribe búfalo. Con la B se escribe berrendo. ¿Conoces los berrendos? Perfecto. Con la B se escribe borrego. Be, be. Con la B se escribe boa. Con la B se escribe babosa. Son tan lentas las babosas. Con la B se escribe buitre. Con la B se escribe burro. Con la B se escribe bonobo. Con la B se escribe bicho. Ay, tan bonitos los bichos. Con la B se escribe bonsai. Con la B se escribe bolsa. Con la B se escribe berenjena. Con la B se escribe betabel. Con la B se escribe bomba. Con la B se escribe buzo. Con la B se escribe buzón. Con la B se escribe burrito. Ay, los burritos. Ahora te voy a enseñar una canción para que recuerdes siempre la letra B. B, 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 mi borreguito es bebé. Todo el día dice B, 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 B. Muchas gracias por aprender conmigo. Recuerda suscribirte y si vas a ver algo en internet, pues que sea educativo. Besos.